El proyecto Empoderamiento de las Mujeres es liderada por Microempresas de Colombia en asocio con otras organizaciones. Este proyecto pretende fortalecer las capacidades de participación de las mujeres y que ellas incidan en los espacios de decisión. A través de la Red de Mujeres Emprendedoras Construyendo Oportunidades, Red MECO, lo que se quiere es que estas mujeres se unan, se identifiquen como iguales y trabajen juntas por la solución de sus problemáticas. Estas mujeres hacen parte de diferentes organizaciones sociales, cívicas del municipio, y con ellas lo que se ha tratado es de identificar cuáles son esas problemáticas que las aquejan para juntas buscar soluciones. Que hay un componente de liderazgo bastante grande en las mujeres que hay en este momento en Sonson. Y pues es muy importante de todas maneras que la ciudadanía en términos generales pueda tomarse también varias de las iniciativas y pueda, pues valga la redundancia, participar e impulsarse acá internamente y no depender únicamente de temas gubernamentales, sino que tengan siempre la idea de que pueden trabajar por ellos mismos igualmente. Los grupos de mujeres de municipio ven en esta red un espacio de fortalecimiento de sus objetivos y empoderamiento de la mujer. Es importante porque la red de mujeres convoca a trabajar unidas, es de la única manera que las mujeres podemos trabajar y empoderarnos de nuestro territorio. Más familias en nación se puede fortalecer porque más familias en nación somos una familia. Y esta red de mujeres queremos construir familia, tanto como mujeres y los jóvenes. Y como mamás tenemos jóvenes. Queremos formalizar una red que construya a las mujeres cuando somos maltratadas, cuando somos vulneradas de nuestros derechos. Porque, como dice el cuento, la unión hace la fuerza. Y cuando las mujeres nos unimos somos más fuertes y tenemos fortaleza. Somos cinco concejalas, hay mujeres también muy lideresas, muy empoderadas, mujeres muy berracas, pues muy echadas para adelante, que les gusta participar ya en los espacios públicos, tomar decisiones. Entonces, y es muy importante para todas las otras mujeres. Porque como yo digo, una mujer solita, pues no es capaz de hacer lo que hacemos todas juntas. Se espera que más mujeres se unan a esta red y fortalecer los procesos que se emprendan en el municipio con relación a dicho género. Hoy más o menos son unas 20, 25 mujeres, pues se fortalezca cada vez más. Y sean mujeres líderes, capaces de identificar cuáles son sus principales necesidades, cuál es la agenda de lo que le interesa a las mujeres y puedan incidir en las decisiones que se toman con respecto a ellas. En microempresas creemos en una frase que es nada para las mujeres sin las mujeres. Es decir, todo lo que tenga que ver con las mujeres, ellas tienen que participar en esas decisiones. El fin de la red es que el trabajo que vienen realizando las mujeres del municipio a través de sus organizaciones sea más unificado para que estos puedan tener una verdadera incidencia social. El fin de la red es que 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 la red ¡Gracias!